Dame el beso que imagino y escribiré un camino andando junto a ti Vida, regálame por fin el beso que imagino Dame un beso antes de irte y soñaré al dormirme contigo una vez más Dale a mis labios y te vas el beso que imagino Mi corazón muere y nace al verlo tú Simple romance que llena mis días de luz Dame tus labios un segundo y no abra en este mundo momento más feliz Ya dame la dicha de sentir el beso que imagino Un beso por fin Dame un beso antes de irte y soñaré al dormirme contigo una vez más Ya dale a mis labios y te vas el beso que imagino Al verlo tú Simple romance que llena mis días de luz Oh, dame tus labios un segundo y no abra en este mundo momento más feliz Ya dame la dicha de sentir el beso que imagino El beso que imagino El beso que imagino El beso que imagino Fue lo el beso que imagino Un beso que Corinna ания Y Vidé El Or Has Bus 過來 These 紙